Buenas tardes, soy el canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre tengan actualizado de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social Empresarial. Bien, estamos en el mes de octubre del año 2022, se acerca fin de año y con eso el nuevo año la preparación de las declaraciones de renda. Es importante que nosotros como contadores públicos autorizados, como abogados, le demos sugerencia a todas aquellas personas que nos siguen en este canal de Responsabilidad, que es el momento de empezar a hacer los ajustes necesarios de empezar a hacer una planificación, aunque la planificación realmente se debe ver todos los meses y entiéndase por planificación lo que yo voy a pagar del impuesto sobre la renta. Es importante que las empresas constantemente estén monitoreando la parte impositiva. Recuerde que cuando usted presenta la declaración de renta, vamos a explicarlo un poquito, la declaración de renta se presenta a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. En el caso de las declaraciones de renta del año 2022, que es este video, la declaración de renta se presentará hasta el 31 de marzo del año 2023. Pero la ley dice que usted le da también 30 días para una prórroga. Pero es importante a aquel profesional nuevo en el tema tributario, en el tema de declaración de renta, de que el hecho de que el Estado le dé a usted prórroga, vamos a explicar, vamos a explicar esto bien fácil, porque a veces, como yo tengo muchos años de experiencia, tal vez lo entiendan. Si usted no ha terminado de contabilizar, que es un error garrafal que cometen las empresas, nosotros somos contadores públicos autorizados y a lo largo del año le llevamos contabilidad a varios clientes. Nosotros tratamos de que ya finalizando diciembre tengamos por lo menos 15 días de atraso, porque la empresa no ha pasado toda la información. Para el 30 de enero del 2013, toda la empresa debe tener ya su contabilidad al día, pero eso no pasa, porque algunas empresas, el contador no le presta importancia, entonces andamos a la carrera. Pero supongamos que usted tuvo un atraso y su información no está al día. La ley dice que usted tiene una prórroga que es una ampliación de un mes más para la presentación de declaración de renta sin multa. Si a usted se le pasó el tiempo, el 31 de marzo del año 2022, 23, para presentar su declaración de renta y lo hizo después y no presentó prórroga, entonces tiene una multa de 500 dólares. Pero lo que le quería decir con la prórroga es lo siguiente. Si usted le dio a pagar un impuesto de 20 mil dólares y no lo pagó, sino que lo va a pagar después de los 30 días al 30 de abril. Tiene que entender que la prórroga es en tiempo. Entonces ese mes va a generar recargo e intereses. Entonces va a deber 20 mil dólares, que es el impuesto a pagar, más los intereses y los recargos. Entonces cuando usted va a pagar los 20 mil dólares, se va a dar cuenta, cuando entra la página de la Dirección General de Ingresos, que hay un montón de montos adicionales, pero es porque usted no pagó. Recomendación, pague al 31 de marzo lo que usted cree que va a ser la ganancia. ¿Y cómo se logra eso? Con una planificación fiscal tributaria. Nosotros somos contadores públicos autorizados y todas aquellas personas que nos ven en este canal de Responsabilidad Social Empresarial, podemos ayudarle para el cierre fiscal del año 2022. En la parte de abajo está nuestro correo, están nuestras redes sociales, si necesita asesoría contable, en temas contables, estados financieros auditados, en temas reales relacionados a problemas laborales, problemas civiles, problemas penales, que incursiones dentro de la empresa, estamos prestos a ayudarles. Estamos en la vía Ricardo Costa Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. Bendiciones. Bendiciones.